Llevas una vida normal y de repente empiezas a notar hormigueo en una de las piernas, cada vez hay más entumecimiento, incluso un dolor en el gemelo. Puede ser que empieces a notar un dolor en el pecho cada vez que caminas con una rapidez un poquito mayor a lo normal y te obliga a parar y se calma el dolor. Puede ser que empieces con un dolor abdominal cada vez que comes y esto va empeorando cada vez más. O puede ser que empieces con una pérdida de memoria o con una pérdida de concentración progresiva que no sabes a qué atribuir o con una pérdida de visión importante en un corto espacio de tiempo. Pues todo esto pueden ser obstrucciones de vasos sanguíneos, concretamente de arterias, pero a veces de las venas también puedes tener complicaciones de este tipo. Es interesante que sepamos las señales, es decir, los síntomas y signos que pueden indicar que hay una obstrucción en un vaso sanguíneo porque esto puede reflejar una enfermedad grave que necesita atención urgente o al menos una atención más o menos rápida. Lo que tenemos que saber es que los vasos sanguíneos se pueden obstruir a nivel de arterias, de venas y también de linfáticos, que algunos no lo incluyen dentro del sistema circulatorio. Sería el sistema linfático, pero también forma parte del sistema de conductos o de cañerías a través de las cuales van transitando los fluidos en nuestro cuerpo. Entonces las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo y llevan el oxígeno y los nutrientes. Esas arterias se irán dividiendo en arteriolas, que son arterias más pequeñitas, hasta formar los capilares, que es donde se da este intercambio de nutrientes y de oxígeno y que es como una red que ocupa todo el cuerpo. Y después se van uniendo en venas pequeñitas que se llaman vénulas, después en venas más grandes hasta llegar a la vena cava superior, inferior y llegan al corazón otra vez. O sea, el corazón sería el centro de este sistema que actúa de bomba aspirante e impelente y lo demás serían conductos o cañerías que lleva esta sangre para que se vaya alimentando y se vaya reciclando todo el organismo y todas las sustancias que van y vienen de un lado a otro. Los vasos linfáticos serían un sistema paralelo que lo que hace es el exceso de líquido que se va acumulando en los tejidos y que va saliendo de los capilares, pues vuelva otra vez a las venas, normalmente a la vena cava superior. Y también es importante para funciones inmunitarias y para que las células inmunitarias vayan viajando hacia los lugares en los que se necesita. Tiene funciones defensivas. Entonces esta sería la visión general que es importante para entender un poco la sintomatología. ¿Por qué? Porque esta sintomatología dependerá si se obstruye una arteria, si se obstruye una vena, dependerá de lo grande que sea esta arteria o vena. Cuanto más grande, pues peor será la repercusión. Y si se obstruye un vaso linfático. Después también dependerá de si es agudo o crónico. Es decir, si es una obstrucción aguda, quiere decir que la obstrucción se produce de repente. Y si es crónica, quiere decir que es algo paulatino. Entonces, si se produce una obstrucción aguda, normalmente los síntomas serán más dramáticos en general. Y después tenemos los vasos linfáticos, que será una situación también similar, pero algo diferente. Luego lo comentamos. Entonces, si lo que se obstruye es una arteria, dependerá de la localización. Es decir, que puede ser que se obstruya una arteria coronaria, que son las arterias que llevan la sangre hacia el corazón para alimentar el propio músculo cardíaco. O sea, la aorta, que es la primera arteria que sale, lo primero que hace, digamos, es sacar sangre a través de unas arterias que se llaman coronarias, que están justo en la raíz de esta aorta, para alimentar el corazón. Si se obstruye en algún punto, pues sufrirá este corazón porque no le llegan oxígeno y nutrientes. Entonces, el síntoma es el típico que ya hemos comentado en otros vídeos de dolor opresivo precordial. O sea, el dolor en el pecho, que sería el típico, que se pudiera hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el estómago y otros síntomas que ya hemos comentado y que no voy a incidir aquí. Después, puede ser una obstrucción en una arteria del cerebro. Formaría parte de los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, si se obstruye una arteria del cerebro, pues los síntomas, y sobre todo si es una obstrucción aguda, pues serán también dramáticos. Que la persona se le paraliza a un lado de la cara, una parte del cuerpo, un brazo, incluso una pierna, según donde esté la obstrucción. Puede tener dificultades para hablar, una pérdida de sensibilidad y síntomas de estos neurológicos. Aparte que puede tener alguna alteración de conciencia según la gravedad de la situación. Estos serían tanto la del corazón como la del cerebro o situaciones de emergencia. También puede ser una obstrucción de las arterias carotídeas que llevan la sangre hacia el cerebro. Si la obstrucción es una obstrucción completa, dará también una sintomatología dramática. Después puede ser una obstrucción en una extremidad. Normalmente serán las piernas. Entonces, este tipo de obstrucción, pues dará una sensación de hormigueo en esa pierna. Cambiada de color, se puede poner azulada o color violáceo. Después pasará a estar pálida y puede empezar a doler, que será el síntoma principal, un dolor intenso. Y puede llegar a haber una, a necesitarse una amputación porque no llega la sangre. Entonces hay que, hay que cortar. Entonces es una situación también urgente. Puede pasar con una arteria renal que dará síntomas de tipo urológico y afectación de la eliminación de la orina. Y puede dar una insuficiencia renal. Puede haber una obstrucción de una arteria mesentérica, de una arteria que lleva la sangre hacia los intestinos. Y también puede dar un dolor intenso a nivel abdominal, náuseas, vómitos. Puede haber diarrea con sangre o puede haber estreimiento. Pero eso sí, el dolor normalmente será intenso, sobre todo si intentas comer algo. Entonces estos son obstrucciones en diferentes localizaciones y que son agudas. Si es una obstrucción más lenta, más crónica, pues al principio no habrá ninguna sintomatología, pero conforme la obstrucción sea mayor a un 70% del grosor de esa arteria, pues empezará ya la sintomatología, que será parecida a la que hemos comentado, pero será más lenta. Si es una obstrucción, una arteria coronaria, puede dar lugar a lo que se llama una angina estable, que es un dolor cuando se hace determinado grado de ejercicio. Entonces duele el pecho y cuando paras disminuye. O cuando te tomas una nitroglicerina sublingual o un spray sublingual que lo que hace es vasodilatar, es decir, dilatar los vasos sanguíneos. Si es una obstrucción crónica cerebral, pues empezará o la arteria carótida, que lleva la sangre hacia el cerebro, pues empezarás a tener síntomas de mareos, síntomas de pérdida de memoria, pérdida de concentración y algún síntoma de estos neurológicos progresivo hasta que pueda dar una obstrucción aguda y ya tenga síntomas más dramáticos. O sea, esto hay que investigarlo. Después puede ser en una extremidad, puede ser una pierna también, como he comentado antes, o en un brazo. Entonces también empezará con sintomatología cuando empieza a haber suficiente obstrucción de hormigueos, lo que llamamos parestesias como agujas. Puede haber calambres, también empezar a tener dolor con el ejercicio físico. Por ejemplo, si es la pierna, una cosa que se llama claudicación intermitente, que es un síntoma que significa que cuando vas andando, a partir de según qué metros, tienes que parar porque tiene un dolor fuerte. En la pantorrilla, entonces paras y se recupera. Entonces esto suele ser un signo de que tienes un síntoma de que tienes una obstrucción, una arteria de las piernas. Puede dar lugar a dolor como síntoma principal, pero ya digo, puede dar lugar también a sensaciones de entumecimiento, cambios del color de la piel, progresivos, pálido, azulado, enrojecido, y puede dar lugar también a atrofia de la musculatura porque no llega a la suficiente sangre. También los dolores son porque no se alimentan los nervios que llegan a esa extremidad y entonces estos nervios se quejan con el dolor. O sea que estos serían sintomatología que se puede dar en muchas partes del cuerpo según se obstruya de forma aguda o crónica una arteria. Por ejemplo, el ojo también dará una ceguera si se obstruye la arteria central de la retina, que igual no duele en este caso, pero puede dar la obstrucción. No será en vano, dará lugar a una sintomatología de este tipo. Tenemos también las obstrucciones de las venas, que pueden ser trombosis. O sea, podemos tener una trombosis venosa profunda, que esta es típica de la pierna. Ya lo comenté en otro vídeo, pero bueno, la sintomatología suele ser de hinchazón de esta extremidad. Puede empezar a tener molestias. También puede haber un dolor, puede haber una hinchazón de las venas superficiales, puede haber un cambio de coloración de la piel, que estemos en rejuicida y luego también se puede poner pálida. Y aquí el peligro es que esta obstrucción, que es por un coágulo, un trombo, pues pueda desprenderse y ir hacia el pulmón y de un embolismo pulmonar, que esto es una situación muy grave. Esto puede pasar también con una trombosis, que sea, por ejemplo, en una vena renal, que es la que lleva la sangre hacia el riñón. También puede ser que no dé síntomas, pero en algún momento puede obstruir, dar problemas renales, pero también podría saltar y afectar al pulmón, dar una embolia pulmonar. Puede ser también una trombosis mesentérica, o sea, que son las venas que llevan la sangre desde el intestino hacia el hígado. Entonces estas venas, si se obstruyen, también darán síntomas de tipo digestivo, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y pueden estar náuseas, vómitos. Otra vena que se puede obstruir es la vena porta, que lleva la sangre desde el intestino hacia el hígado. Esto se ve sobre todo en cirróticos. Entonces esto puede repercutir de forma que se produzca una ascitis, que es un acúmulo de líquido en el abdomen, que se echa mucho y hay líquido acumulado y puede dar también varices en el esófago y también problemas en el bazo. Después también puede haber una trombosis central de la retina, de una ceguera que no duele, pero es algo grave también que hay que valorar. También puede haber una trombosis cerebral, que es mucho menos frecuente, da una sintomatología menos grave, pero también hay que valorar. Pero se ha hecho famoso una situación que era muy rara, que es la de trombosis de los senos venosos cerebrales, que era un posible efecto secundario de una de las vacunas contra el COVID. Esto también hay que tenerlo en cuenta y la sintomatología que puede dar de hipertensión intracranial, de alteración del estado de conciencia. Son todos síntomas que hay que valorar y el médico, los médicos tienen que explorar para hacer el diagnóstico diferencial. Después también tenemos obstrucciones en los vasos linfáticos. Estos se pueden obstruir normalmente tras una extirpación de vasos y ganglios linfáticos. Y esta cirugía normalmente la típica, por ejemplo, es la mastectomía, que cuando se quita la mama por un cáncer de mama, se quitan también los ganglios de la axila que drenan la linfa, el exceso de líquido que hay en los tejidos de los brazos o del brazo correspondiente. Y entonces se puede producir un linfedema, que es una hinchazón, un edema por acúmulo de líquido que los vasos linfáticos no pueden drenar, no pueden devolver al sistema venoso. Y también esto puede pasar en las piernas. También puede ser por radioterapia o puede ser por una compresión por un tumor o puede ser también por parásitos, por ejemplo, las filariasis, que pueden dar lugar también a una situación que se llama elefantiasis, que es como una hinchazón enorme en una pierna o las dos piernas según donde afecten. ¿Qué podemos hacer para evitar obstrucciones en vasos sanguíneos? Pues podemos llevar un estilo de vida saludable. Esto no quiere decir que hayan factores genéticos que nos pueden predisponer a sufrir este tipo de afecciones, de situaciones desagradables, pero con un estilo de vida saludable disminuirán las posibilidades y podemos estar más años con una calidad de vida más aceptable. Entonces, estilo de vida es lo de siempre, es decir, eliminar hábitos tóxicos, el tabaco concretamente, que es lo que predispone más a tener este tipo de obstrucciones arteriales, el llevar una alimentación sana, es decir, que haya frutas, verduras, que haya cereales integrales, que consumamos legumbres, por ejemplo, pescado azul, disminuir las carnes rojas y, por supuesto, eliminar todo lo que sea procesado y todo lo que sea bollería y todo lo que sean grasas de tipo trans. En fin, son los consejos habituales que se dan. Además, el ejercicio físico, que puede ser un ejercicio físico suave, lo tenemos que adaptar a nuestras circunstancias, que puede ser simplemente caminar, o puede ser nadar, o puede ser ir en bicicleta o cualquier actividad que nos guste y que podamos hacer sin muchas dificultades. En el caso de que tengas un hinchazón en las piernas por el exceso de trabajo o por cualquier circunstancia, pues siempre aprender a relajarse, a estirar las piernas, a elevarlas para que se vaya recuperando la circulación, también ayudarse con masaje. Y después, disminuir de peso si tienes obesidad, porque la obesidad siempre está relacionada con muchos problemas de salud y también los problemas cardiovasculares. Y si tienes alguna enfermedad crónica, como la diabetes o cualquier otra enfermedad, pues el controlarla de forma adecuada, si te indican medicación, tomarla. Y si tienes alguna duda, consultar. Te dejo aquí los vídeos sobre infarto cardíaco, infarto cerebral y sobre trombosis venosa profunda, que creo que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.